He vuelto a caerme en un túnel sin salida He vuelto a resbalar pensando que jamás quería Me vía tan fuerte no pensaba en la caída Nunca imaginé que esto a mí me ocurriría Empecé a desnizarme por algo insignificante Algo que no di importancia pero que logró arrastrarme Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde La culpa fue de novedad como lo dijo el Señor El pecado me ha cerrado el corazón Arrancando lo más bello de mi vida Mis heridas son tan grandes y profundas Cuando quiero volver en mí no hay esa fuerza Arrancando la ilusión que había en mi vida Ha quebrado lo más hondo de mi alma Ya no es aquella ilusión que en mí sentía ¿Cómo puedo volver a dedicar mi vida? Al Dios que me ha dado la libertad divina La libertad divina Tienes que levantarte y olvidarte del pasado Si te acercas a Cristo El perdón a tus pecados No el de arrepentirte es Cristo quien lo está esperando Has de comprender que con su sangre te ha limpiado Tienes que levantarte con valor Y volvente a levantar como un cristiano Dios te está esperando que tú te arrepientas Si tú vuelves a Él Sabrás lo que te espera Llenará ese vacío de tu alma Será Cristo el que vendará tu herida No hace falta que te expresen lo que sabe Si tú vuelves a Él Sentirá la alegría Que falta en tu alma Llenará tu vida Y vendará tu herida Ah, 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 ah ah, 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 Gracias por ver el video.